No cortés tan finito, no como tan finito, bro No, 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 no No, 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 no Esto es maravilloso Esto es maravilloso Esto es maravilloso Ustedes cuando vienen, si quieren venir Y dicen, che, ¿qué tenemos ahí la isla? Tenemos cosas, no tenemos nada Ahora les voy a decir lo que tiene Cuando ustedes vienen, y acá lo tenemos a Don Zoilo, con el look que se puso el pantalón al revés, se puso el largo abajo y el cortito arriba, no sé por qué se puso las cosas al revés. Ahí se fue, volvió con la caña. Cuando ustedes vienen y le mandan un mensaje a Ezequiel, cuando ustedes vienen acá y contratan el lugar que le mandan a Ezequiel, pueden contratar solo en la costa, con el quincho este para usar, o con la casa que está allá atrás. O contratan el lugar, o con casa incluida. Están dos precios diferentes. Cuando ustedes contratan acá la costa, la costa tienen toda la costa, obviamente, y tienen este refugio. Con el techito ahí abajo. Ahora, si ustedes contratan y le dicen a Ezequiel que tienen todo completo con la casa, dentro de esa casa tienen un balde, que bueno, debe estar por ahí, ya lo desarmamos, un balde con un montón de posacañas, tienen mesas como esta, tienen, esperen que les voy a mostrar porque tomen su minuto para mirar esto porque vale la pena. Tienen esa mesa cuadrada, esa mesa chiquita, tienen esta conservadora, esta conservadora, hay dos o tres adentro, que acá la pueden usar para guardar hielo. Bueno, acá está el balde, con todos los posacañas, tiene un montón de posacañas. Allá está el baño, allá está el baño, y viene con todo. ¿Cuándo? Le piden con la casa inclusive. Y ahora le voy a mostrar la casa. Y le mostro la casa para ver qué es lo que tiene adentro la casa, y para que ustedes sepan qué incluye todo. Vamos para la casa, vengan. Mirá que buen amarillo. ¡Bravo, gacho! ¡Ese que largue yo, bro! Mirá que buen amarillo. ¡Vamos! ¿Qué? ¿Con el fin de sábado? Un sábado. Lindo, lindo amarillo. Hermoso, hermoso, hermoso. En el medio, abajo de la lluvia. Vamos a limpiar la cámara. Ahí está. Hermoso. Bueno, cuando llegamos acá a la casa. Allá está la costa, con el quincho. Y cuando ustedes le dicen a Ezequiel que quieren con la casa inclusive, el generador no, eso lo traemos, lo traemos nosotros. Pero si se quiere entrar al generador, está toda la instalación hecha para un generador. Acá tienen para un descanso. Y la casa, vamos a ver si se ve. Acá tienen un refugio grande, lindo. Hay un montón de bártulos, como en toda isla. Acá tienen todo para usar. Tienen una mesa grande. Conservadoras. Para usar. Esto próximamente va a estar al uso para todos. Pero bueno, acá tienen sartenes. Tienen discos. Ollas. Hay un montón de sillas que están allá. Hay un montón de sillas que están allá. De todos los colores. Jarritos para calentar agua. Tienen todo. Una mesa, sillas. Hay un montón de sillas que están allá. Y acá lo más importante. Cuando ustedes vienen con la casa, miren lo que es. Acá tenemos seis camas. Las camas tienen almohada. Tienen frazadas. Hay cositas nuestras. Acá tenemos una habitación. Acá tenemos otra habitación. Acá hay dos, cuatro, seis, siete camas. Con frazadas. Colchones. Así que están cómodos. Esta pieza no, está todo lleno de bártulos. No pasa nada. Acá hay campera. Bueno, si alguno tiene frío. Los ganchos. Acá pueden usar todo. Obviamente que se usa y se deja en el lugar, ¿no? Siempre. Pero tienen... Es recontra cómodo. Y tienen muchas cosas. Muy accesibles. Y me enganché un hilo acá. Ahí está. Y tienen un montón de cosas. Acá tenemos a Benja que viene a Chusmia. Y bueno. Tienen un montón de cosas. Así que cualquier cosa. Cualquier cosa. De vuelta. De vuelta ahora acá abajo. Le dejo el número. De Sequier para que le mande mensaje. Y le dicen que va al del canal y... Y que va al del canal y vienen acá a la isla. Porque la verdad que es un lujo. Y tienen muchas comodidades. Tienen todo. Ahora estamos tratando de bajar la escalera. Se me complica. Ahí está. ¿Ganaste? Sí. Benjamín... ¿Ganá el 50? ¿Eh? ¿Ganá el 50? Le acaba de ganar otra apuesta a Migue. ¿Eh? Mojarreando. Le gané el título de mojarreito. El título de mojarreito es tuya. Ese, ese, ese. Y Román está diciendo que vamos a comer. ¿Vamos a comer? Vamos a comer. Bueno, ya saben. Bueno. Yo, yo. Chao. Bueno, yo ya me serví ya. A ver, mirá. Oh, mirá. Papá. A comer, a comer, a comer, a comer, a comer. Mirá. A comer, a comer, a comer. Mirá. A comer, a comer. Si te comes, si estás seco, ¿eh? A comer, a comer. Vamos, pese a este momento. La gran, gran... ¡Marolio! Ya me trae fino para el óleo. ¿Qué óleo? ¡Oh! Ya vamos a hablar de chau para ver. No cortes tan finito, no como tan finito, boludo. No digo nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estamos armando el rancho. Porque se viene la lluvia. Ya armamos acá. Pusimos cana de coste. Porque está medio feucho, ¿no? Se viene... Se viene la lluecita, parece. Entonces, va bien prevenido. Va bien prevenido que curá. Un amarillento. ¿Con lombrío o con...? Uy, ese... Bueno, guarda las cañas arriba. Esa es para la de flote. Sí, cambiale esa mojar y ponele eso, papá. Muy grande, pues. No. Sí. ¿Qué ha sacado ahora de cortarle? Lo de última, cortarle. ¿Qué ha sacado? Vamos. No, no. Vamos. Ya que nos agarra el agua Vinimos a buscar un poco de leña Estuve cortando la mañana Vámonos Allá los mas finos Los mas finos Claro para que haga contraste Igual se lo vamos a llevar todo ¿Ese tambien? Vámonos Vámonos Abajo de la lluvia Mirá Terrible dientudo Abajo del agua Vamos a ponerle ganas Mierda Que se va por debajo Vamos a meterle ahi Una mojarra Con una de flote Con el ovillo Directamente Se la va a llover Estamos en medio de la lluvia Muchachos Vamos a ver que sale Bueno antes de meterme al refugio Voy a tirar esta de flote Con dos mojarras grandes Está lloviendo Literalmente lloviendo Me estoy monjando Pero antes Vamos a tirar esta de flote De mano Porque otra caña no traje Pero como salieron estas lindas mojarras Las vamos a dejar de flote Acá cerca Y capaz Que tenemos suerte Con zonajero Pero de mano nomas De mano acá cerquita Ahí nomas Ahí nomas Que queda ahí nomas Se alargó lindo Se alargó lindo Si Pues Peque Estamos secando las zapatillas de la linja para que se mojaran todas y hasta ahora son los últimos este capaz que me llevo para allá será la de la corriente la corriente si que hermoso bicho que es aparte es remanso el pato es hermoso que tenis lombriz no lombriz puntita de filé puntita de filé a la agüita de 10 casi me saca la mano un pancito para que desayunen en este día en este día primaveral del Paraná horrible está hoy si nos levantamos con un día horrible está lloviznando frío no hace y viento tampoco hay así que por lo menos eso zafa un poco pero por lo menos no está picado nada pero bueno está lloviendo y ya aviznando allá supuestamente ahí está el puente pero bueno no se ve vale bueno como está lloviendo va ahora no está lloviendo pero como está todo mojado la linja se levantó y le hicimos unas botas de pobre ¿eh? si hay pobreza que no se note el Rodri y Benja se pusieron a mojarrea bajo la lluvia y están sacando ¿quién mojarrea bajo del agua? mira abajo de la lluvia está mojarreando porque sigue lloviendo sigue lloviendo vamos a almorzar unos chinchos riñones y esa cosa y esa cosa no sabemos si es vacío tapa de nalga tapa asado de espalda algo es carnes y unos choris acá nomás ¿eh? ¿viste? ¿con qué? ¿con qué? jajaja ¿este? mirá jajaja jajaja ¿ese? uy, uy, uy maestro, maestro mirá qué lindo yo creo que la línea las trabas no, no brazolada cortita y que tira acá nomás él tenía una brazolada muy larga y tiraba al fondo mirá con la de coso se acabó luego con la de sardina jajaja no le apriete mucho la estroma jajaja se pegó un palo acá quedó todo manchado mirá jajaja ¿qué es la te va que no lo filmé? no sabés lo que mueve jajaja el gordo, amigo jajaja jajaja con... con salamín con salamín ya la está poniendo en la paredada jajajaja jajajaja yo voy a hacer la morfadolución y... gracias también se lleva la mojarrera jajajaja 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 se lleva la... andá, andá, andá andá, andá se lleva la boba la mojarrera se lleva todo el chabón jajajaja ¿estas son? mmm... yeah... la mojarrera la mojarrera Me faltan los nomes Va, va Asado, y después te mojaré una cita ¿Está buena? ¿Está buena? Está Sí, 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 tiene que estar Vamos a tratar de no reboslar ¿Sí o no? Una ramita acá Con ese cañazo como para no agarrar ¿Como para no agarrar? No te va a caer, Migue, por Dios Ya sabes, si te cae, te da una brazolada al tobillo Y pescamos de flote Jaja, jaja Jaja, jaja, jaja ¿Necesitamos alguien que sepa copiar? ¡Ahí está! ¡Ya va! En el aire la agarró Guarda traiga, ya me pegué el pato ¿Con qué rojo? ¿Con salamín? Dale flaco, a ver si hace algo, porque la verdad El riñón, Capo, dale Ahí estamos Ahí va, ¿Listo? Ya está Ahora sale ¡Oh my god! Estoy viendo a ver si se cae de vuelta ¡Mamá! ¡Se cae! ¡Ja, ja, ja! Se ha metido riendo y no se cayó todavía ¡Ale! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Casi, 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 casi Ya se pegó un palo Pero quiero Si se ve la mano es porque estoy haciendo techito Con la mano, che, por la lluvia Porque como ven, sigue lloviendo Miren que día Ahí está, ahí Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Está caído No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Viene a bodo, ¿no? Es que tiene que estar ahí No, no, no Con salamina que vos me diste, viste? Esa era la nota, bro. Ah, y se te desprende. Bien la boca, eh? Muy bien, con salamina, eh? Interesante, con salamina, eh? Bueno. Listo, tapa la sartina y ya te pasó un poco parrollado todo. Jajajaja La boguita, eh? La boguita, eh? La boguita, eh?